En todos los maestros que están conectados en esta ocasión, es un placer estar con ustedes nuevamente. Para los que no me conocen, permítanme presentarme. Soy Oscar Centeno Colón, soy maestro de educación en tecnología e ingeniería en la Escuela University Garden, una escuela especializada en ciencias y matemáticas. También soy maestro de ciencias y desde hace algunos años he estado trabajando con STEM. Lo que quiero compartir con ustedes es parte de la experiencia que he tenido desde el 2010, que tuve contacto por primera vez con STEM y tal como menciona el tema de este webinar, mi nuevo paradigma. ¿Por qué el asunto de un nuevo paradigma? Pues podemos decir que de acuerdo al diccionario sería un ejemplo o algo ejemplar, pero también es este conjunto de teorías que se acepta sin cuestionar y que suministra el modelo y la base para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. En otras palabras, son las cosas que nosotros damos por ciertas, cosas en las que pensamos y no cuestionamos. ¿Verdad? Muchas ocasiones, pues, lo que siempre han hecho las cosas así. Sin embargo, en el caso mío, cuando a partir del 2010 llegué a conocer STEM, cuando tuve la oportunidad de dirigir el proyecto de robótica, conozco de STEM por primera vez. De verdad que me encantó la idea. He ido a través de los años a tratar de perfeccionar mi práctica educativa con STEM, pero es el hecho de que realmente me cambió la perspectiva mía de maestro. La forma en la que yo estaba enseñando, una forma totalmente tradicional, como muchos de ustedes, pero cuando llegué a conocer STEM, ya no veo un punto de regreso. Conocí esto y, pues, los años que me quedan en el servicio, en el Departamento de Educación. Llevo ya 26 años de experiencia, gracias a Dios. No deseo volver atrás a esta enseñanza tradicional. Y quiero compartir la experiencia con ustedes. Posiblemente muchas de las cosas que discutamos aquí esta noche no sean nuevas, sobre todo si ha participado ya en otros seminarios de STEM, para aquellos que están ingresando en la certificación de STEM, a pesar de que esta es la cuarta vez que estamos haciendo esto, muchos de ustedes, según tengo entendido, están comenzando su primera certificación. Y quiero felicitarlos por atreverse a hacer algo diferente. Aquellos que ya tienen algunas de las anteriores y están aquí con nosotros nuevamente, pues me alegra muchísimo tener la oportunidad de, más que asunto de enseñar algo, el tener la oportunidad de compartir lo que yo he aprendido a través de los años. ¿Qué temas vamos a estar considerando en el webinar de esta noche? Comprendamos el alcance de STEM. No simplemente saber lo que es, sino todo lo que abarca. ¿Qué características tiene la enseñanza de STEM? ¿Qué es la diferencia de la enseñanza tradicional? Hábitos de maestros de STEM altamente efectivos. Una de las situaciones en las que yo me he dado cuenta que me daba mucho trabajo cuando pretendía que mis estudiantes aprendieran, o más bien que trabajaran en grupo, me di cuenta que hacía falta enseñarles a ellos a trabajar en grupo. Por eso quiero dedicar unos minutos de esta presentación a considerar algunos ejemplos que nos harían falta para poder enseñar a trabajar en grupo. ¿Qué cualidades tienen los maestros de STEM? ¿Y qué podemos hacer para comenzar a implementar STEM en la sala de clases? Mis presentaciones usualmente tienen muchos slides, pero también son bastante interactivas. Yo no voy a estar hablando la hora y media que dura este webinar. Están invitados cada uno de ustedes a poder compartir, ya sea con el micrófono, si quiere escribir en el chat, pero va a tener varias oportunidades para interactuar. Es, de hecho, una de las características, no solamente de STEM, sino incluso de los seminarios en línea, que no es simplemente que usted sea un receptor de la información, sino que sea parte de ella. Pues comencemos entonces. Voy a partir de la premisa que muy pocos conocen acerca de STEM, así que comenzamos con lo básico, el acrónimo de STEM. Pero más allá del acrónimo, quiero que vean los verbos, las acciones que se esperan en cada una de las áreas. Fíjense que cada uno complementa la otra. Si miramos, ahí son cuatro, pero las destrezas, tareas, habilidades que pueden los estudiantes desarrollar cuando se trabaja con STEM, si le damos énfasis en cada una de las cuatro áreas por diferente, vamos a ver diferentes contenidos, pero cuando las trabajamos en STEM, pues entonces vamos a trabajar con todas ellas, no solamente de forma independiente. Las tendencias más recientes de STEM, de STEM se ha hablado ya por algunas décadas realmente, hay unas versiones más recientes que incluye el arte y lo convierte en STEAM, mientras que otras, aún más reciente todavía, es el STREAM, donde aparte de arte se incluye la R. He visto que en algunos documentos aparece Research, en otros aparece Robotics, pero lo importante es que ampliemos entonces el concepto a cubrir otras áreas. A mí me encanta mucho esta cita, porque de verdad que me ha hecho reflexionar en más de una ocasión. Con más frecuencia les damos a los estudiantes respuestas que recordar, que problemas que resolver. Y la realidad que STEM nos permite salir de ese método tradicional para hacer las cosas, no solamente diferentes porque sí, sino hacerlas diferentes para hacer una enseñanza más productiva. Y llegó entonces la primera de las partes que tiene para usted comentar. Cada vez que ve una ilustración como esa, el muñequito, aguantando el signo de pregunta, sepa que es una parte en la que usted puede participar. La pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Qué es STEM? ¿Una filosofía? ¿Un currículo? ¿Un programa? ¿Un curso? ¿Un estilo? ¿Una metodología? ¿Una estrategia? ¿Una estrategia? ¿Un enfoque? ¿O una técnica? Puede compartir su comentario a través del chat. Vemos por aquí, Nerva nos comenta, es un enfoque. Metodología, ajá, muy bien. Enfoque, enfoque, vemos varias personas aquí con enfoque, Lizbeth, Miley. Metodología que integra varias disciplinas, un currículo. ¿Pueden ser todas a la vez? Esa pregunta vamos a contestarla un poquito más adelante, pero me está interesante la pregunta. ¿Una estrategia? Nos menciona Alba. ¿Qué estrategia por aquí? Ok, más o menos, hemos visto, ¿verdad? Las respuestas de ustedes y coinciden en muchas de ellas. Vamos entonces a dar la respuesta a la pregunta. STEM es un currículo, al menos de forma ideal, ¿verdad? Un currículo basado en la idea de educar a los alumnos desde un punto de vista, un enfoque interdisciplinario y aplicado. Entonces, la idea es, aparte de educar a los estudiantes en cuatro disciplinas distintas, si hacemos todo, ¿verdad? Una combinación de esas destrezas que vimos en cada uno de ellos, vamos a obtener mejores resultados. Logramos que el estudiante tenga pensamiento creativo y nos vamos a enfocar en aplicaciones para los problemas del mundo real. Esto es un concepto ideal, ¿verdad? No necesariamente es lo que sucede, pero idealmente, ¿verdad? En el mejor de los escenarios sería un currículo integrado entre todas las materias. Nuestros estudiantes toman clases de ciencia, toman clases de matemáticas. Algunos estudiantes tienen la oportunidad, al menos en cierto grado, de tomar cursos de tecnología, pero en muy pocas ocasiones se utiliza la ingeniería como parte de la enseñanza de nuestros estudiantes. Y es precisamente una de las cosas que más me gusta de STEM. De hecho, yo cuando era estudiante en la universidad, tuve la oportunidad de comenzar mi carrera universitaria como estudiante de ingeniería. Después entendí que me gustaba más la educación e hice el cambio, pero esa vena con la ingeniería siempre me llamó la atención. Y es lo lindo que tienen mis clases, mis cursos, la forma en la que yo enseño es integrar todos esos elementos que podemos perder si no los trabajamos en el salón de clase, porque yo nunca en la escuela, yo estudié en la escuela pública, nunca tuve una clase de ingeniería. Y me parece que esta integración es sumamente importante. Si miramos aquí la lámina, los chicos están trabajando con circuitos. Fíjense que tiene un papel por ahí cerquita, pero no es un concepto de trabajo de pizarra con libros, ilustraciones. Es un trabajo, como decía John Dewey, aprendiendo, se aprende a hacer, haciendo. Y eso es una de las características que vamos a ver más adelante en STEM. Lo que separa la enseñanza de STEM de la enseñanza tradicional es el tipo de ambiente en la que se genera el aprendizaje, donde pueden aplicar no solamente el método científico, sino también el pensamiento crítico y lo que normalmente nos enseña, el proceso de diseño de ingeniería a la vida cotidiana. Así que lo que vamos a lograr es que nuestros jóvenes piensen y piensen de forma profunda, que se hagan innovadores, que sean investigadores, que sean líderes, y que tengan claro que nos estamos enfrentando a una comunidad global. Ya ese concepto de enseñar para nosotros, para la comunidad, aunque no deja de ser importante, pero la mentalidad que debe tener un estudiante no es simplemente de servir al país, sino servir al mundo. Y eso son cosas que se pueden lograr a través de las destrezas del siglo XXI. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de ellas. Pero el enfoque que tiene ahora la enseñanza, sobre todo la enseñanza ocupacional, vocacional, ocupacional, no es simplemente el que tengamos muchos diplomas, sino el que podamos hacer muchas cosas, el que tengamos muchas habilidades. Y STEM es una herramienta perfecta para eso. Debemos tener cuidado porque a veces hablamos mucho de integración curricular. Sí, yo integro con ciencia, yo integro con matemáticas, yo integro con tecnología, pero muchas veces lo que creemos que hacemos no es una integración real, sino una convergencia o una conexión curricular. Por ejemplo, yo en la clase de tecnología utilizo principios de matemáticas, principios de ciencia, y dentro de mis adentros puedo pensar que estoy integrando con ciencia y con matemáticas. Eso no es exactamente una integración curricular. Para que haya una integración curricular, tenemos que utilizar y partir los estándares de cada una de esas materias. Y entonces, cuando partimos de los estándares como una forma para empezar a planificar y realizar nuestras actividades, entonces realmente estamos haciendo una integración curricular. Aquí tenemos ejemplos de procesos de integración. Fíjense que la conexión que hacen algunos de ellos, por ejemplo, este mismo primero, habla de ciencias, habla de ingeniería. Y estos son procesos que independientemente de cuál de las destrezas que estemos utilizando, podemos combinarlas. Vi por aquí un mensaje que se fue a la pantalla. ¿Están viendo bien o...? Ups, disculpe. Ok, se ve. Ahí vemos entonces, son destrezas que independientemente de la materia que estamos enseñando, vamos a lograr que nuestros estudiantes desarrollen estas destrezas de las que estábamos hablando ahora. Estas destrezas fueron sacadas de este libro. Es un libro, me parece, importante. Puede conseguirlo a través de internet, lo puede descargar. Y la ventaja que tiene es que ve la educación no a nivel de... vela por separado, sino una integración de las ciencias de K a 12. Y ahí, de hecho, la información que saqué en el slide anterior es precisamente un copy-paste de esta página. Pero si puede conseguirlo, puede accederlo, descargarlo a través del link. Sería espectacular porque nos ayuda a ampliar nuestra visión al momento de hablar de una integración. Estándares de matemáticas, como les dije, necesitamos conocer los estándares de las diferentes materias para poder hacer la integración. Tenemos numeración y operación, álgebra, geometría, medición, análisis de datos y probabilidades y funciones. No todos los estándares están aplicados a todos los niveles. Pero considerando que aquí tenemos maestros de K a 12, aunque veo que el énfasis este año son los maestros de escuela mental, particularmente hasta quinto grado, es importante que tengamos esto claro. Lo que podría hacer es buscar en la página del Departamento de Educación la parte de los estándares tanto de ciencias como de matemáticas. Mira, me hacían la sugerencia de compartir el link en el chat. Lo hacemos al final para no interrumpir la parte de la presentación. Si se me olvida, por favor, recuérdemelo, no tengo problemas con eso. En el caso de los estándares de ciencias, son cuatro, y ahí vemos estructura y niveles de organización de la materia, interacción y energía, conservación y cambio, y diseño para ingeniería. Dentro de la parte de ciencias, es un poquito más fácil para un maestro de ciencias poder integrar la parte de la ingeniería porque ya uno de sus estándares es precisamente la conexión con ingeniería. Destrezas y procesos y destrezas en ciencias, fíjense estas cinco que están numeradas, aunque aparecen dentro de los estándares y el currículo de ciencias, cualquier estudiante en cualquiera de las materias puede utilizar algún tipo de destrezas como esa. Formular preguntas, definir problemas, desarrollar modelos, analizar, interpretar datos, utilizar el pensamiento computacional. Son destrezas que independientemente de la materia que nosotros enseñemos, podemos ayudar a los chicos a desarrollar y eso es lo lindo que tiene la combinación y la integración interdisciplinaria. Esto, como les dije, está tomado de los estándares de contenido de ciencias, exponer argumentos, evaluar, comunicar información, clasificar hechos, fenómenos, procesos. Así que son destrezas amplias que podemos adaptarlas, no importa cuál sea nuestra materia. En el caso de los estándares de tecnología, permítame, supongo que la gente lo tiene claro, pero por si acaso, en muchas ocasiones se confunde lo que es la tecnología educativa y ese uso de los aparatos y dispositivos tecnológicos como soporte o ayuda, apoyo para las diferentes clases. y otra cosa es la clase de educación en tecnologías que ahora conlleva el nombre también de ingeniería como parte del nombre, pero del currículo, debo decir, no solo del nombre. Pero para hacer la diferencia, en el caso de los maestros de tecnología, estamos considerando, son 20 estándares, estamos utilizando los de la Asociación Internacional de Educación en Tecnología e Ingeniería. Noten que están clasificados, aquí los primeros tienen que ver con conocer los conceptos medulares de la tecnología, las relaciones que tiene la tecnología, los aspectos culturales, sociales, económicos, políticos, la tecnología y los efectos en el ambiente, el rol de la sociedad en el desarrollo de la tecnología y la influencia que tiene la tecnología en la historia. Los próximos tienen que ver propiamente con ingeniería, atributos del diseño, utilizar el diseño de ingeniería y cómo utilizamos diversos procesos para resolver el problema. Luego, del 11 en adelante, se le da un énfasis en el proceso y los productos tecnológicos y el impacto que tienen y finalmente, tenemos entonces diferentes áreas de la tecnología en las que la ingeniería tiene una gran influencia, las tecnologías médicas, la agricultura y la biotecnología, la energía, información y comunicación, tecnologías de la transportación, de la manufactura y la construcción. Es importante que tengamos esto si realmente, como dijimos ahorita, queremos hacer un verdadero integración curricular, no simplemente una conexión curricular. aquí tiene un ejemplo de cómo se puede utilizar el currículo bien llevado con una integración real. Vamos a enfocarnos en diferentes partes del mismo cartel para que lo podamos entender. En este caso, el ejemplo que se plantea aquí es con este concepto de innovación e inventos y noten cómo a través de diferentes clases en todas ellas, todas las materias se va a trabajar el mismo concepto y es la parte que mencionamos ahorita de la que sea transdisciplinario o interdisciplinario. Noten entonces cómo a las 8 de la mañana en la clase de ciencia física se trabaja con la investigación de energías renovables, luego en la clase de matemáticas los volúmenes y las formas con 3D printing a las 10 se trabaja con la revolución industrial y el motor de vapor más adelante los medios digitales y fotografía nuevamente con 3D printing luego en las artes del lenguaje lo que sería entonces equivalente a la parte de idiomas los aspectos sociales y cómo los estudiantes pueden expresar su sentir y finalmente en la clase de educación física cómo podemos monitorear los vitales de nuestro cuerpo relacionado con la salud a través de un pedómetro noten que el concepto que se está trabajando es el de innovaciones e inventos en cada una de las materias se trabaja ese concepto aunque cada uno lo 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 trabaja en su salón de clase por su conocimiento por su expertise por su currículum destrezas evaluaciones y así por el estilo pero ese mismo concepto se está llevando a través de todos los de todos los todas las materias y eso es un ejemplo de lo que hablamos ahorita de lo que era la integración de STEM noten entonces aquí la cara de curiosidad que tiene el nene de querer saber no es lo mismo que le digan lo que tiene que hacer o lo que tiene que aprender sino que él mismo pase por la experiencia de hacerlo entonces ya debe haber discutido esta primera porción ahora sí podremos entonces contestar la la pregunta a modo de repaso que es STEM STEM es un currículo disculpen vi por aquí una preguntita permítame subirla que recomienda para integrar STEM con recursos tecnológicos limitados de K a 3 mira mi área de expertise no es de K a 3 pero si podría decirte en la medida en la que puedan integrar los manipulativos a la clase sería una buena oportunidad si no los tienes y puedes hacer que los estudiantes lo creen todavía mejor por ejemplo no sé de qué materia ¿verdad? Roberto me hace la pregunta no sé de qué materia aunque bueno en el caso de K a 3 ¿verdad? prácticamente dan todas las materias pues por ejemplo si estamos trabajando con qué sé yo cuadrados figuras rectángulos pues más que llevarle un rectángulo que ellos mismos lo midan y lo crean o si estás trabajando qué sé yo figuras ¿verdad? ya que mencionaba aquí las figuras tridimensionales pues mira la parte de una caja consigue pídeles que lleven una caja que abran la caja que vean las diferentes partes como los dobleces permiten que esas figuras se puedan conectar que el tamaño de una tapa del fondo y la tapa es el mismo y que ellos puedan replicar en un papel una caja un modelo de una caja pues aunque aunque no sea ¿verdad? claro en término ideal hablamos ahí de un 3D printing no tenemos un 3D printing pero con papel tijeras y tape podríamos lograr el mismo efecto ahora siguiendo las preguntas ¿verdad? ok un currículo un currículo interdisciplinario muy bien tinkering es una opción si los recursos son limitados muy bien gracias por la por la sugerencia Lorna donde se integra ciencia e ingeniería muy bien perfecto ¿verdad? ahora más o menos las respuestas van todas en la misma línea que bien así que como tenemos ahí tenemos entonces el que es un currículo principalmente ahora ¿cómo definiría STEM en pocas palabras? otra oportunidad para comentar ya hubo una compañera que ¿verdad? nos dio en su como respuesta en el chat su su opinión pero ¿cómo podrían definirlo? en pocas palabras un currículo donde se integran las materias creatividad diseñar crear solucion de problemas una integración de las materias aprender haciendo currículo innovador ok currículo donde se integran diferentes disciplinas basado en la idea de educar haciendo integración de ciencias matemáticas de forma han seguido seguido escribiendo ahora se cambia muy rápido pero muy bien muy bien me parece que que hemos captado el el concepto ¿verdad? de lo que es STEM seguimos entonces no voy a entrar mucho en detalles en PBL ¿verdad? afortunadamente hemos tenido la oportunidad de trabajar ya con con PBL pero el concepto de PBL está muy relacionado con lo que es STEM así que doy por sentado ¿verdad? que conocemos algo acerca de PBL o el Project Based Learning ahorita mencionamos destrezas del siglo 21 y algo importante que nos permite el PBL y nos permite STEM es trabajar con este tipo de destrezas si miramos ahí el cerebrito ¿verdad? de nuestro de nuestro chico pueden ser muchos de nuestros estudiantes noten los tipos de destrezas que necesitamos desarrollar en ellos tal vez no son las mismas destrezas que nosotros desarrollamos o intentamos desarrollar a nuestros estudiantes cuando empezamos a trabajar posiblemente no son las que nos enseñaron a nosotros cuando éramos estudiantes pero noten que son destrezas de aplicación útil desde tener la oportunidad de pensar ¿verdad? una mente abierta una mente abierta muchas posibilidades analizar razonar evaluar reflexionar sobre nuestro aprendizaje colaborar con otros resolver problemas pensar de forma crítica pero a la vez creativa comunicarnos de forma clara y precisa y hacer aplicaciones o conexiones con el mundo real esas son algunas de las destrezas del siglo 21 pero en realidad podemos dar un conjunto más amplio ¿qué características tiene la educación STEM? primero se basa en la aplicación del diseño de ingeniería para resolver problemas y esta es lo que distingue a una clase de STEM de una clase de enseñanza tradicional aunque ya en nuestra práctica educativa hayamos hecho la conexión a la convergencia curricular hasta que no ponemos en función el proceso de diseño e ingeniería no podemos decir que realmente estamos trabajando con STEM así que es importante que tengamos esto bien 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 claro la costumbre que tenemos o que se nos enseñó a nosotros pues mira vamos a un laboratorio y le decimos al estudiante ¿qué tiene que hacer? vas a hacer esto y un procedimiento vas a hacer un trabajo y lo vas a hacer de esta forma y el asunto es que estamos limitando la oportunidad que el estudiante pueda crear que pueda diseñar si notamos ahí la ilustración parece ser como una 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 catapulta ¿verdad? en este caso una vez caiga la bolita va a ser lanzado el globo eso es algo que el estudiante tiene que diseñar pasar por la experiencia de llegar a diseñar posiblemente conozca algo del proceso de diseño de ingeniería pero si no lo hace ¿verdad? seremos justos con el que conoce el tema por primera vez por eso como les mencioné anteriormente doy por sentado que nadie sabe nada y ahí pues cubrimos entonces todas las bases comenzamos con identificar el problema cuáles son las necesidades cuáles son los criterios y las restricciones en las que podemos encontrar la solución al problema que está permitido y que no hacemos investigación sobre el problema desarrollamos diferentes alternativas que puedan ser posible solución y hay que enfatizar a los chicos que son posibles soluciones hasta que no hayamos hecho la prueba no podemos establecer si es o no la solución por eso hasta este momento son todo posibles soluciones analizamos las diferentes opciones y consideramos la que parece ser la mejor opción la opción más prometedora una vez planificamos empezamos a construir un prototipo el prototipo no debe no es necesario que sea el trabajo completo pero debería estar completo al menos completado entre el 60 al 70% del trabajo no es necesario que esté completo pero si es un modelo muy simple o al menos que tenga menos del 50% de lo que esperamos del producto final pues las pruebas no aun cuando hagamos las pruebas todavía faltaría mucho por hacer y eso que hagamos puede afectar significativamente el resultado por eso el prototipo debe estar bastante completo al menos entre el 60 al 70% luego hacemos la prueba para evaluar los 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 prototipos y obtener los resultados y entonces luego lo mejoramos lo optimizamos y es una parte que hay que resaltar con ellos porque la actitud de muchos de nuestros estudiantes ya yo cumplí pero así está bien pero pero me va a quitar el punto no 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 mira ya completas ah pues así está bien pero esa parte de mejorarlo de optimizarlo hacer que que funcione mejor ya hemos resuelto el problema pero podemos llevarlo a otro nivel ¿verdad? buscar una solución que sea más óptima con los recursos que tenemos es una parte que resulta para ellos un poquito difícil porque ya terminé maestro ya yo terminé sí pero tienes tiempo puedes mejorarlo hacer que funcione mejor que se vea más bonito que quede más limpio que quede eh un trabajo más completo a veces nos resulta un poquito difícil con ellos el el hacer que entiendan la importancia de la optimización otra de las características eh de este mes que las actividades creativas o manipulativas son el componente principal no podemos utilizar la enseñanza de STEM con un libro libreta papel y pizarra no es que nunca se pueda usar siempre lo vamos a necesitar pero el componente principal tiene que ser la las actividades manipulativas lo que ellos crean forman prueben y es un aspecto sumamente importante vemos ahí los chicos con los gumdrops los palillos formando un puente podemos estar hablando mucho sobre tipos de puentes las fuerzas las cargas los tipos de construcciones pero no podemos quedarnos en el aspecto teórico ahora tampoco quiero echar por el piso la importancia que tiene el conocimiento y la parte teórica de la clase esa parte tiene que darse simplemente que no nos podemos quedar en ella yo particularmente trabajo cada uno de los temas hago una exploración vamos que conocen que investiguen hacemos la discusión ok ahora vamos a un laboratorio y al final de cada uno de los temas siempre hay un laboratorio lo que ellos van a crear diseñar probar y y hacer porque ese ese es el componente es lo que hace la diferencia entre una enseñanza tradicional y la enseñanza de STEM promueve la participación activa en grupos de trabajos productivos si miramos la ilustración vemos tres personas el chico está ayudando a una de ellas parece que ha tenido algo de dificultad pero que hace la chica que está al lado la que está mirando aprendiendo de lo que otros pueden enseñar por eso es una parte importante que le vamos a dedicar a este en este seminario a cómo podemos lograr que los estudiantes trabajen de forma productiva en grupos estamos acostumbrados a que todos los resultados sobre todo en matemáticas todos los resultados sean lo mismo dos más dos siempre es cuatro y si no es cuatro está mal pero cuando trabajamos con STEM vamos a trabajar con múltiples soluciones que sean aceptables y que sean soluciones este concepto de open-ended si miramos la ilustración el trabajo que se les pidió porque hicieran un puente con palitos de madera que cubriera una distancia de X cantidad ahí no le estamos diciendo al estudiante exactamente qué es lo que va a hacer sino resuelve un problema posiblemente para soportar algún algún peso pudiera ser una de las partes que se utiliza mucho con esta con esta con esta tarea se le dan unos criterios unas restricciones qué materiales puedes usar qué cantidad puedes usar qué distancia tiene que cubrir cómo hacerlo ahí es la parte de aplicación del diseño de ingeniería no todo el mundo va a salir con las mismas respuestas no podemos seguir si es que nos enseñaron así con replicar mira aquí está el patrón cálcalo y corta tu tu material tu pieza tu objeto cada estudiante va a salir con un producto diferente que el mismo diseño y como el mismo diseño pues le va a tener amor le va a tener cariño porque va va a involucrarse en la en la preparación de eso no es sencillamente seguir un modelo que el maestro me dio no es hacer un laboratorio paso por paso de exactamente lo que el maestro me dijo que iba a hacer porque el estudiante forma parte de la preparación de del producto o del proceso ¿verdad? a veces se diseña un proceso a veces se diseña un producto también estimula la investigación es recopilar y analizar los resultados es la parte más difícil créanme se lo digo por experiencia hacer que ellos anoten los resultados cuando es la parte de la prueba ellos están encantados en querer hacer la prueba y si mister si lo vamos a probar y mira 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 me funciona ok cuánto cuál es el resultado ay yo no sé había un carrito y se movió cuántos pies se movió el carrito ay yo no sé ¿verdad? esa parte de que ellos recopilen los datos nos cuesta nos cuesta un poquito pero es importante que ellos vean que es necesario antes de saber si hemos resuelto o no el problema tenemos que recoger recoger datos que documenten que realmente el problema haya sido resuelto un aspecto importante del problema es que el problema tiene que ser cuantificable para que podamos decir que genere X cantidad de energía que se mueva a esta distancia que dispare hasta tal lugar que soporte cierta cantidad de peso o sea el el problema tiene que ser cuantificable por eso conectamos entonces recopilar los datos para saber si realmente se resolvió el problema porque como notaron en la parte que mencioné de los puentes no es sencillamente hacer un puente porque me gusta porque es más bonito no vamos a descartar la estética pero tiene que cumplir con los con ciertos requisitos de peso distancia materiales cantidad altura longitud y solamente lo vamos a lograr a dirigir a los estudiantes a que lo logren si el problema es cuantificable para entonces poder tener datos que nos las recojan los datos que recojan la prueba nos ayuda a determinar si hemos resuelto o no también deben ser actividades y problemas del mundo real ahí tenemos el ejemplo del horno solar esto es una actividad bien chévere de hecho actualmente con mis grupos estoy trabajando esto para hornear pizza y es un aspecto para que ellos les gusta mucho envolverse cuando es algo que ellos le ven la utilidad cuando ven que realmente es algo útil para ellos la parte del fracaso posiblemente la parte más difícil que me he enfrentado al trabajar con ellos porque cuando todo sale bien pues todo todo espectacular resolvieron mi diseño funcionó y resolví el problema pero cuando no he logrado resolver el problema y ven que otro grupo ya lo resolvieron entran las emociones entran los pensamientos negativos yo no sé yo no puedo es que soy bruto es que soy lento es que esto a mí no me sale es que esto no es para mí y como maestros tenemos que ser bien bien conscientes de eso de que son situaciones que van a pasar que está bien el que nos equivoquemos y es un aspecto que tenemos que recalcar desde el mismo principio otra cosa es que no podemos vincular el resultado de la el resultado del trabajo ¿verdad? el producto que se les pida con la evaluación porque pues si el estudiante hizo el esfuerzo invirtió los 20 30 los 40 minutos en hacer algo y no funcionó pues entonces está mal es una mala persona es un mal estudiante ¿no? si él hizo el proceso pues está todo bien perdón no podemos vincular el que lo haya hecho bien pues si resolvió el problema pues tiene tantos puntos ¿no? porque entonces lo que vamos a hacer es generar una competencia mal sana entre ellos y el que no lo pueda lograr a pesar de que se esforzó durante el mismo tiempo que se esforzó el que sí lo logró pues entonces queda mal sus emociones su autoestima queda lacerada y ya no va a querer participar de los retos y participar de las actividades porque a fulanito siempre le sale a mí nunca me salen a él siempre sale buena le salen bien en términos de nota yo siempre estoy mal así que es un aspecto bien bien importante que debemos ser conscientes y sensibles nosotros como maestros pero tenemos que ser claros de que las cosas no siempre van a salir bien de la primera vez por eso esta cita de Yoda me parece muy bien el fracaso es un buen maestro y nos ayuda a saber que no siempre vamos a lograrlo desde la primera vez lo importante es que no nos rindamos mientras no nos rindamos no hay problema sigue intentándolo todas las veces que necesites si necesites tiempo adicional si necesitas materiales adicionales no hay problema pero el soporte emocional que usualmente damos a nuestros estudiantes es imprescindible que no lo olvidemos en esta parte y que como les mencioné y recalqué bastante no vinculemos el resultado a la evaluación evaluamos procesos no evaluamos productos otra característica de este mes que explora los oficios y las ocupaciones es importantísimo ver que las chicas se envuelvan en trabajo en cortar pintar mantillar lijar en cortar diseñar medir todo este tipo de actividades que típicamente las asociamos con los estereotipos masculinos la oportunidad del que tiene la enseñanza de STEM es precisamente que vamos a trabajar en grupo cualquiera puede hacer la tarea pero nos da la oportunidad de conocer diferentes áreas en las que podríamos considerar una opción para trabajar tenemos fomentar que la que STEM fomenta a llegar a conclusiones significativas y por eso es importante fíjate cómo están los niños ahí anotando los resultados promueve el aprendizaje por indagación el inquiry based learning y las destrezas de investigación e innovación si mira cada una de las de las palabras requiere una destreza de énfasis al que le vamos que le vamos a dar y en nuestra clase debemos promover la indagación en muchas ocasiones me hacen la pregunta maestro ¿qué sucedería si hacemos esto o esta otra cosa? en muchas ocasiones yo le respondo con una pregunta ¿cómo tú crees que esto sucedería? pero maestro te estoy haciendo una pregunta tú nunca me contestas la pregunta sí yo no te contesto la pregunta porque yo te ayudo a razonar a que tú consigas la respuesta a la propia pregunta que tú me estás haciendo hay ocasiones en las que yo no sé francamente la respuesta cuando no sé la respuesta yo le digo investiga esa pregunta la respuesta compártela en la siguiente clase yo voy a hacerlo y la siguiente clase compartimos lo que tú conseguiste de investigación con lo que yo conseguí pero es importante que fomentemos en ello esa curiosidad esa investigación mira si la mayoría de ellos lo hace por cosas triviales está hablando de una película y sucede que se yo que habla de tal actor y quién es ese dígame si no han escuchado una escena como esa pero tú no sabes fulanito de tal que rápido hacen se meten en internet mira y te enseñan la foto eso es una indagación ahora por qué no fomentar eso mismo pero para cosas de peso verdad en nuestra en el contenido de nuestra clase pero es importante que no siempre le demos la respuesta que fomentemos tenemos en ello la curiosidad y el deseo de querer aprender van a notar aquí algunas destrezas lo vemos ahí a través de casi todos son verbos pero está en el concepto del ciclo de la indagación cuando promovemos la indagación ellos buscan planifican leen organizan clasifican dibujan observan miden interpretan y por ahí seguimos son destrezas algunas son destrezas simples otras son destrezas un poquito más profundas nuevamente tienes la oportunidad de poder compartir con nosotros algunas de estas características la pregunta es ¿cuál característica de STEM te llama más la atención? ok veo aquí un comentario de de Mayela ok participación activa de los estudiantes muy bien la integración hands on de verdad a mí me encanta esa parte open ended también las múltiples respuestas eso es excelente que bien la participación de los estudiantes las primeras 1, 3 y 5 participación activa donde ellos crean promover el aprendizaje que bien puede ser que ahora las próximas entradas también sean algo parecido a esto porque la siguiente pregunta es bastante similar ahora es una pregunta de reflexión en tu práctica como maestro ¿cuál característica de STEM necesitas mejorar? la expectativa o éxito al fracaso todas está interesante la respuesta del compañero por aquí la ingeniería dejarlos indagar sí a eso nos cuesta tenemos que controlar la boca estamos acostumbrados a que hablamos mucho y decimos todo y tenemos que ponernos un freno nosotros mismos ingeniería aplicada mencionan por aquí la ingeniería aplicación del diseño de ingeniería promover la indag ok ofrecer mayor participación a los estudiantes eso me parece me parece bien y creo que que he llegado a la parte importante que pues no le demos las cosas tal como esperamos que todo el mundo todo el mundo las haga me parece bien bueno vamos entonces ahora a considerar siete hábitos de los maestros de STEM altamente efectivos y aquí esta parte no me doy crédito verdad no lo menciono yo lo vi en este artículo que recuperé de internet primero enseñamos con el ejemplo a veces no nos ponemos a pensar en como nosotros enseñamos pero muchas veces las preguntas que hacemos a veces son las preguntas más fáciles de poder contestar son preguntas que el estudiante si no un dato un aspecto y noten que la primera de las preguntas era esa que STEM se contestaba currículo enfoque método clases verdad en ese tipo de preguntas no nos podemos quedar todo el tiempo no puede ser preguntas que ellos contesten de forma tipo llena blanco y contestaron la oración si queremos que realmente nuestros estudiantes produzcan tenemos que hacer preguntas de un orden superior aquí nos hace una pregunta de reflexión con qué frecuencia usted asigna preguntas de llena blanco donde los estudiantes solo tienen que recordar una palabra y no estoy hablando solamente de exámenes a veces hablamos de discusión en el momento que estamos discutiendo quién me dice un pueblo de Puerto Rico no está mal la pregunta pero no podemos quedarnos solamente en respuestas que ellos van a utilizar su destreza de memoria el que sea que repitan los datos o los hechos aislados no podemos quedarnos en eso ahora cuando hacemos otro tipo de preguntas que le lleven a la evaluación al análisis entonces estamos fomentando en ellos el razonamiento algo que independientemente el curso de STEM que estemos dando y más allá una vez salgan de nuestro salón de clases vamos a tener estudiantes mejor preparados aquí tenemos ejemplos de diferentes tipos de preguntas esto está basado en la taxonomía de Bloom pero más que los datos quiero que fijen que se fijen en las preguntas en los datos asuntos de memoria que tú recuerdas quién es dónde es mencióname cuatro cómo lo explicaría esto es cierto esto es falso son asuntos de datos ahora ya cuando nos movemos a la parte de análisis qué tú piensas con qué lo relacionas compáralo contrástalo en la parte de entendimiento comprensión cómo tú lo resumirías cómo tú lo puedes explicar cuál es la idea central y si nos movemos todavía a otras destrezas más profundas por qué lo consideras importante por qué cómo mejorarías esa solución cómo lo puedes defender cuáles son los pros cuáles son los contras cómo tú te sientes en la parte de aplicar qué pasaría si cómo tú lo ves qué acercamiento tú tendrías cómo lo puedes utilizar y en la parte de crear esto es una alternativa a qué qué tú podrías inventar cómo tú lo puedes componer cómo tú imaginas que suceda cómo tú puedes diseñar cuando hacemos este tipo de preguntas principalmente en la discusión de clase le damos la oportunidad al estudiante a que participe de forma activa ya mis estudiantes cada vez que vamos a una a una pregunta yo voy a la pizarra pongo una tablita sí no o depende la pregunta pero en muchas ocasiones quién está de acuerdo con este con esta premisa con este argumento o planteo la pregunta sí no cuántos sí cuántos no la gente que dice sí por qué sí la gente que dice no por qué no en muchas ocasiones hay estudiantes que no saben maestro yo no sé por qué no es contestado porque no sé pero yo no te pido la respuesta correcta yo te estoy pidiendo tu opinión pues tú me dices mira es esto o es esto piensa decide analiza y argumenta no me importa si tienes la respuesta correcta o no lo que quiero es que hagas esos cuatro esos cuatro procesos y ahí a veces uno como que tiene que pulsar presionarlos un poquito para para contestar porque ellos están acostumbrados que si saben la respuesta correcta hablan si no no hablan porque ellos no quieren quedar mal pero el enfoque que nosotros le demos a la parte de las preguntas perdón a la parte de del miedo al fracaso es importante que los los hagamos a ellos participar y no celebrar solamente cuando es una respuesta correcta sino el hecho de que ellos participen es más importante su participación a que siempre tenga la respuesta correcta otra parte hace que la ciencia y la ingeniería sean reales para para las personas para los estudiantes cuando tenemos esa conexión con el mundo real pues puede ser entonces más fácil el que ellos vean la importancia que tiene esta conexión curricular cuando los estudiantes no tienen problemas para resolver pues son solamente receptores ahora cuando ellos trabajan crean diseñan analizan entonces como si se sentaran en el asiento del conductor ya ellos están generando su propio conocimiento y no sencillamente pues la respuesta que dio otro pues yo la manejo y la trabajo es importante que reenfoquemos los resultados a través de un experimento como mencionamos ahorita tiene que ser open ended no podemos diseñar algo que ya la respuesta sea tan obvia que un estudiante que tenga mucho conocimiento sin haber hecho el laboratorio ya sabe cuál es el resultado no tiene que ser algo de que ellos hagan y no esperar una sola respuesta no esperar la respuesta correcta sino evalúen sus hallazgos no es una un copy paste del laboratorio que todo el mundo sabe ya cómo va a resultar unos van a salir bien otros no van a salir tan bien pero esa ese feedback que nosotros le demos a ellos aunque no enfoquemos que todo tiene que ser la respuesta correcta esto anima a los estudiantes a que crean a que hagan sus cosas cómo ellos responden ven tal bien que su confianza en obtener los resultados y no se vean forzados a marronear como decimos nosotros los resultados para que todo salga bien pues mira si por ejemplo este abanico suponiendo que imaginando la escena si eso es un generador eólico y está diseñado para producir electricidad pues si no tenemos el énfasis en los resultados sino en el proceso el de este grupo o esta pareja produjo qué sé yo tantos amperes y el otro produjo mucho más que no esperen que todo sea exactamente igual ni que tengan que cambiar los resultados para ellos quedar bien porque si no si pongo que produjo poco me van a quitar puntos ¿verdad? simplemente que ellos hagan lo que que lo que ellos hagan sea significativo y no comparado con un estándar ni con sus compañeros libera las responsabilidades el maestro libera las responsabilidades a veces como mencionamos ahorita es fácil darle una plantilla de hacer de replicar en laboratorios de trabajo pero que el estudiante mismo maneje su propio su propio conocimiento claro implica que nosotros estemos constantemente en contacto con ellos pero que sea una una investigación de parte de ellos y no es seguir unas instrucciones específicas de todo lo que tiene que hacer y eso es un aspecto que necesitamos nosotros como maestros mejorar mucho cuando hacemos esto le damos participación a los estudiantes se construyen estas habilidades que le permitan resolver los problemas sin importar cual sea el contexto vemos aquí a la chica utilizando su material su pistola de pegar pero se ve haciendo se ve que quiero quiero hacer el trabajo se está esforzando en querer hacer algo bien otro aspecto importante para el maestro es que nos mantengamos al día por eso le había mencionado ahorita el libro y compartimos el link al final cuando se trabaja con los estándares de la nueva generación en ciencia se quiere cambiar el enfoque en la que se están haciendo pero para eso es importante que los maestros nos mantengamos al día ahí se puede tener recursos videos rubricas aprendizaje y no simplemente ahí mira manténgase al día hasta en pinterest yo he encontrado tantas cosas valiosas para mi clase en pinterest en diferentes diferentes sites de internet el asunto es que tenemos que invertir un poco de tiempo en querer cambiar cuando trabajamos con una forma de conexión perdón de integración curricular tenemos que compartir con nuestros compañeros tenemos que buscar no podemos quedarnos en nuestra zona de confort hoy leí una una cita que me hizo pensar mucho y dice que tu zona de confort es tu peor enemigo tu zona de confort es tu peor enemigo y es un aspecto que me hizo mucho reflexionar no solamente a nivel como maestro sino también como persona y si nos mantenemos al día podemos entonces conocer las diferentes tendencias y nuevamente los felicito a cada uno de ustedes por querer mantenerse al día fomentar su desarrollo profesional y querer dar una mejor calidad de enseñanza a sus estudiantes mencionaba Sócrates que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia cuando nos dejamos ayudar cuando vemos que otra persona pueda contribuir a nuestro desarrollo lo hacemos muy bien lamentablemente yo opino que los maestros somos el peor público y cada vez que vamos a recibir en nuestras escuelas un adiestramiento posiblemente haya escuchado eso no es nada nuevo eso ya yo lo sabía eso lo estamos haciendo aquí hace años este tipo de actitud es la que no fomenta el que tengamos una buena un buen desarrollo profesional y esa actitud es la que si así vamos a una reunión profesional así mismo damos nuestras clases con desganos y no nos extraña entonces que los estudiantes no disfruten nuestras clases porque siempre es lo mismo porque no tenemos motivación no tenemos energía positiva para trabajar en la parte de desarrollo profesional es importante que no nos quedemos en nuestro salón de clases que aprendamos busquemos cosas nuevas gente que nos puede ayudar busque y les invito a que busque actividades que hacen sus compañeros y trate de adaptarlas puede ser que a veces decimos ah este es poco original mira la actividad que hizo fulano este la hizo acá si pero fulano tenía unos estudiantes que no son los suyos fulano enseña una materia que no es la suya y si fulano es de la misma materia e hizo algo digno de admirar pues porque no vamos a seguir ese ejemplo y aplicarlo nosotros yo siempre estoy pendiente a lo que hacen mis compañeros en mi escuela particularmente muchas ocasiones se exhibe hasta en los pasillos se ponen fotos y en el bulletin board de los pasillos no es que yo estoy de presentado en los otros salones por si acaso pero en los pasillos se pone se exhibe mucho del trabajo que los otros hacen y yo me pongo a verlo y lo primero que pienso es como yo puedo hacer eso en mi clase porque si es algo que a mi me llamó la atención algo que considero productivo porque no y nos enseñamos unos a otros algo particular quiero que observen esta fotografía y me digan que característica tienen las seis personas que se ven ahí vamos a a ver si observamos lo mismo que yo pude observar y tratar de interpretar el propósito de por qué yo la yo la puse ahí dice el verdadero sentido de la educación es hacerte capaz de hacer cosas que nunca habías hecho antes vamos a ver si observamos lo mismo diferentes edades trabajo en equipo podemos relacionarlo la parte la parte que quiero llevarlos al análisis es a a la edad o la experiencia de los maestros que me pueden decir quiero enfocar algunos mencionaron edades diferentes curiosamente esto es lo lindo del open ended yo no veo que las edades de ellos sean muy diferentes claro no es que sean todos exactamente contemporáneos pero pero hay algo algo particular a ver si observamos puede ser que yo lo vea desde un punto de vista distinto al suyo nunca es tarde para aprender algo nuevo si se fijan ahí no se ve ningún maestro que parezca ser nuevo todos se ven personas con cierta experiencia de maestro verdad no necesariamente el que sean de de mayor edad implique necesariamente que son maestros de experiencia pero no se ve ningún maestro jovencito o sea podríamos inferir que la edad o por lo menos los años de experiencia de esos maestros es considerable verdad no pensaríamos que alguno de esos maestros está en su primer segundo o tercer año así que es la parte que quiero que quise enfatizar con esta fotografía y fue el hecho de que personas de diferentes o sea personas con años de experiencia aún así están participando en el desarrollo profesional aquí no se enfoquen tanto en querer ver los números o sea los sites o los links específicos porque con que haga esa parte en research cada dos STEM resources busque eso en Google le van a salir muchas así que más que asunto de que mire estos en específico si no tiene ¿verdad? quiere buscar dónde buscar ese desarrollo profesional pero una oportunidad buena sería esa busque de recursos de STEM y los va a conseguir otro aspecto es que involucra a los padres lo tanto como se pueda de forma de que los padres puedan reforzar en la casa lo que se trabaja en el salón me gustó mucho esta cita que le gusta a los maestros que le dan algo para pensar o para hacer en su casa fuera de la asignación yo tengo una característica que a veces a ellos no les agrada para mí me divierte muchísimo les confieso me voy a poner un ejemplo estábamos haciendo una pues discutiendo un tema y quedaban cinco minutos maestro ¿cuál es la respuesta a la pregunta? mira no como ya estamos por terminar la vamos a decir ahorita y seguimos con otra cosa en los últimos dos minutos pues mira ya no nos da tiempo de dar la respuesta ¿saben qué? nos lo dejamos para la siguiente clase en mi escuela particular pues las clases son los diez alternos así que la siguiente clase no es la clase de mañana pero maestro maestro diga yo quiero saber no 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 lo discutimos en la próxima clase investigalo por tu cuenta y lo discutimos y a veces venían a la hora maestro dígame la respuesta yo no quiero esperar al miércoles esperar miércoles y vamos a dar los dejo a ellos con esa sensación de querer de querer saber no estoy mandando ninguna asignación simplemente con esa curiosidad de querer aprender así que en la medida en la que podemos trabajar con eso digo si quieres seguir mi ejemplo muy bien pero me refería al concepto de que los muchachos se lleven para la casa algo más que simplemente una asignación oye aquí la digo no sé si ustedes lo ven de la misma forma pero se supone que de si enseñemos a trabajar en grupo no sé por qué las palabras no salieron bien así que qué actitudes vamos a fomentar en ellos al trabajar en grupo y es un aspecto importantísimo como dije en la introducción a veces esperamos yo esperaba que ellos supieran trabajar en equipo pero el dedicar una parte del curso desde el principio ayuda a que ellos sepan y entiendan a qué tú te refieres con trabajar en equipo que la versión de ellos puede ser distinta que cada uno tenga la oportunidad de expresar claramente sus ideas y opiniones que se tomen las ideas en consideración que se respeten las opiniones de los compañeros que participe en la solución de los problemas y en la búsqueda de soluciones porque hay estudiantes que no se involucran no hacen nada no quieren participar y pues después las cosas no salen bien ah no yo no hice nada eso lo hicieron ellos es verdad lo hicieron ellos la metida de pata la hicieron ellos pero tú no participaste no hiciste nada es una parte sumamente difícil poder evaluar el desempeño individual en una tarea grupal porque aunque nos resulte un poquito más difícil a nosotros como maestros debemos hacer lo posible por hacer eso porque si vamos a a evaluar solamente el producto el producto son cuatro estudiantes en el grupo este no hizo nada no quiso participar la tendencia es que los otros dos se echen la sobrecarga porque no quiere que su nota se afecte porque el otro no hizo su trabajo pues yo me voy en la obligación de hacerlo y se da una evaluación grupal la misma puntuación para todo el mundo no es no es justo ni o sea ni es justo desde el punto de vista moral ni es justo desde el punto de vista educativo yo trato de que la evaluación sea individual hay unas partes de procesos de diseño del plano de la ilustración que sea grupal pero hay unas partes que es de la libreta de ingeniería que es una parte de su trabajo evaluar su trabajo individual precisamente para reducir no te puedo decir que es un sistema perfecto pero por lo menos se puede reducir el que alguien se recueste cuando sabe que si yo no hago esta parte voy a sacar cero en esta parte aunque no le damos cero en el trabajo completo pero por lo menos sabe que tiene que hacer algo no es sencillamente pues esperar que otro lo haga y al final aparecer o aparentar que hago algo cuando realmente no lo hice también interactuar con todos los miembros del equipo de manera eficiente yo les recalco que ellos no tienen ustedes no tienen que ser amigos tienen que interactuar de forma eficiente que se puedan comunicar bien independientemente las situaciones interpersonales que puedan haber entre ellos yo estoy trabajando constantemente un cambio con ellos de mesa estamos aproximadamente unas tres semanas o cuatro semanas dependiendo el tema hacemos el laboratorio se acabó el laboratorio otro cambio y eso les permite a ellos trabajar con diversas personas en mi salón yo tengo estudiantes desde noveno hasta grado 12 cogiendo los cursos de STEM y eso permite una diversidad cuando tengo por ejemplo en la misma mesa estudiantes de 10 de 11 y 12 porque si yo dejo todos los de 12 juntos todos los de 10 juntos los de 12 han pasado por una experiencia y tienen un conocimiento y unas destrezas que le puede ayudar a tener mejor resultado pero entonces los de 10 se me quedan se me quedan rezagados ahora yo busco una integración yo mismo los divido en ocasiones le doy a ellos la oportunidad por ejemplo mira elige a una persona con la que no has trabajado anteriormente pero ellos se ubican en pareja entonces yo reúno las parejas en grupos de 4 esta parte de no dominar las decisiones ni dejar que otros lo hagan es importantísimo según ustedes ven en esa lámina ¿quién está mal? ¿quién ustedes dirían que está haciendo algo mal? el grito donde dicen por aquí la que quiere dominar a otros alguna otra respuesta la niña que tiene el megáfono vamos a ver una la de la blusa roja los que se cohiben todos ninguno falta de comunicación pues mira aunque mal o bien es un asunto de una opinión yo siento que todos están mal porque la niña que quiere dominar y quiere mandar pero los otros son tres ¿por qué tú tres tenemos que hacer lo que tú digas porque tú lo digas convence de que es una buena idea y no hay problema pero el asunto es que hay que diferenciar que ellos entiendan lo que es ser líder y lo que es ser jefe ser jefe tú vas a hacer esto tú vas a hacer esto tú haces esto tú haces esto un líder es ok estas son las opciones fulano tú crees que esta parte tú la podrías hacer te sientes cómodo con ella si tú no mira no esa parte voy a hablar de ejemplos de mi clase no en la parte de dibujar yo no soy bueno mira Pedro mejor dibuja tú y yo mido yo corto tú pinta yo escribo eso es asunto de ser un líder dirigir o distribuir las tareas pero consultando con la gente ahora si uno quiere mandar y tres lo dejan pues también los que están dejando que el otro reparte el bacalao como decimos nosotros que agarra el salter por el mango también está mal así que todo el mundo parte de la comunicación efectiva es que usted se sienta a gusto porque si no se sienten a gusto haciendo la tarea de que vale que sea una 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 idea espectacular un trabajo espectacular se va a dañar porque ellos no se sienten cómodos porque este es regañón este es boss y este dirige este manda y entonces no sienten la participación otra cosa es que compartan responsabilidades de forma equitativa incluso el asunto de traer los materiales así que las ideas conseguir los materiales si es que fuera necesario y las tareas también debe hacerse de forma educativa debemos fomentar a la armonía solidaridad y la ayuda mutua para lograr un buen desempeño miramos ahí la la foto de la derecha están los jóvenes compartiendo tienen su trabajo pero se ve que es un ambiente agradable lo que debemos evitar es lo que sucede al al lado izquierdo que se funcione como conjunto y no como individuo yo sé que depende la madurez de los de los chicos pero aún en mi trabajo con escuela superior a veces yo me acerco a la a la mesa y pregunto ¿qué están haciendo? ah estamos haciendo esto esa idea fue mía pana yo no te pregunté de quién es la idea me gustó la idea o si ¿por qué están haciendo de esta forma? han pensado hacerla de esta yo no sé eso no fue de a mí eso fue de a fulano él fue el que dijo que hiciéramos esto así yo tampoco te pregunté yo simplemente me acerco o sea lo que yo veo es trabajo de grupo si está bien el grupo salió bien si está mal el grupo está mal pero esa parte de personalismos hay que ser bien bien insistente eso es un trabajo de grupo porque claro cuando las cosas salen bien todo el mundo quiere recibir el mérito pero cuando las cosas salen mal nadie quiere bailar bailar con la culpa la culpa es fea nadie quiere bailar con ella por eso es importante que ayudemos a ellos a que vean que es un trabajo de grupo bien o mal eso es lo que produjo el grupo también el que se mantenga una actitud positiva aun cuando las cosas no salen bien es un poquito difícil lograr esto pero la parte de la comunicación el soporte el que no hayan situaciones entre ellos cuando ellos empiezan a criticar las ideas de otros ahí es que se complica el asunto y como recalqué anteriormente si el resultado está vinculado a la evaluación y las cosas no están saliendo mal voy a sacar F ya las emociones entonces empiezan a entrar en la ecuación y van a fastidiar al que ellos se sientan cómodos haciendo el trabajo así que hay que ser motivadores con ellos dale tú puedes esto no te salió tienes tiempo todavía te faltan tantos minutos necesitas material nuevo ya esto no le ven solución vamos a comenzar otra vez hay que ser motivadores con ellos no dejar que sus emociones los agobien finalmente cualidades que debemos tener los maestros de STEM me encanta esta cita y recuerda la película de Dead for a Society dice lo más extraordinario de un maestro es que él o ella trascienda los métodos educativos tradicionalmente aceptados cuando tenemos la valentía de hacer algo diferente de salir de nuestra zona de confort de dejar estamos agarrados del sitio donde nos sentimos cómodos y de momento tenemos que hacer un leap of faith soltarnos en el aire para agarrarnos de otra cosa nos cuesta un poquito pero créanme le puedo hablar por mi experiencia que los resultados realmente valen la pena tenemos que ser adaptables y creativos ver el cambio como un elemento positivo desprendernos de lo que siempre hacemos es que las cosas siempre se han hecho así es que toda la vida yo llevo años haciendo esto y me da resultado ¿por qué cambiarlo? pues mira puede ser que obtengamos resultados pero si cambiamos y hacemos las cosas de forma diferente podemos obtener otros resultados diferentes buscar las cosas buscar hacer las cosas de una forma nueva o creativa mira vemos ahí en el piso un simple cambio en la entrada del salón pero nos dice todo el que entra esto es un maestro creativo ser líderes y profesionales reflejar las cualidades que nosotros vemos en ellos desde la misma universidad se nos está enseñando que nosotros somos modelos de ellos pues mira cuando hablemos de curiosidad de dedicación honestidad de pasión tenemos que demostrar esa pasión le voy a relatar una experiencia breve que yo tuve con una de las educadoras de NASA de STEM NASA que vino a Puerto Rico y también tuve la oportunidad de coger un seminario ya con ella era la señora Sarah Brown Sarah Brown una señora mayor pero ella hablaba con esa pasión que ella enamoraba a cualquiera lo que nos estaba hablando era con unas laminillas con unas rejillas que con eso podíamos observar los gases en la atmósfera hay que decir hidrógeno y que se yo el asunto es que alguien pudiera decir pero para que rayos yo miro eso al espacio y veo si tiene de que me vale saber que tiene oxígeno hidrógeno que tiene helio pero ella lo mencionaba y enseñaba con esa pasión ella se vivía lo que enseñaba que me dejó a mi con esa curiosidad de realmente querer saber algo tan técnico tan tan científico desde altamente un conocimiento específico me enamoró a querer saber de eso esa pasión de esa forma es que debemos nosotros enseñar si nosotros no tenemos la motivación pues mira ellos tampoco van a tener la motivación tenemos que impartir las clases con entusiasmo si ellos están emocionados están motivados van a querer aprender así despertamos la curiosidad en ellos ver que aprender es divertido que entrar a la clase es divertido que se puede aprender y que se les va a dar un buen trato dice Luis Mercier nunca olvidamos lo que aprendemos con placer yo imagino que esas chicas nunca van a olvidar la reacción química que ven por la forma ¿verdad? el ambiente que se está generando no solamente las que están haciendo sino las que están de fondo y lo están observando importante plantear problemas mencionamos al principio nos enfocamos mucho en las respuestas y no en los problemas darle alumnos problemas para ellos resolver darles esa retroalimentación en el momento enseñar que pensar es más importante que darles el material darles todo ¿verdad? en la mano o digerido los maestros necesitamos ser curiosos tenemos que buscar nuevas técnicas nuevas ideas leer sobre cosas nuevas cómo hacer el mismo contenido que nosotros tenemos cómo podemos plantearlo de forma diferente cómo ajustamos nuestras rutinas y ambientes en el salón crear en ellos una buena experiencia educativa que conecten los conocimientos que ya tienen con los con los nuevos Albert Einstein dijo en alguna ocasión que él no tenía ningún talento especial sino que era pasionalmente curioso tenemos que generar esa curiosidad en nuestros estudiantes y lo vamos a hacer cuando nosotros podemos modelar ¿verdad? todo lo que esperamos que ellos hagan que nosotros mismos podemos modelarlo dentro de del salón de clase y nos vivamos lo que estamos lo que estamos haciendo tener interés por aprender toda la vida volvemos al ejemplo se ve un maestro suficientemente adulto como para no decir que está empezando su práctica educativa pero ¿dónde está? en una biblioteca computadora libros sigue aprendiendo por eso compañero puede ser que lleve poco tiempo muchos años como maestro siga siga aprendiendo nuevamente los felicito por estar cogiendo esta certificación por querer adiestrarse por querer hacer cosas cosas nuevas cuando nosotros mismos aprendemos vamos a valorar el conocimiento y vamos a hacer que nuestros estudiantes también lo hacen porque lo hacemos ¿verdad? con demostración no es mandar hacer y pedir que ellos hagan cosas que nosotros no podemos hacer así que cuando participamos en estas actividades de desarrollo profesional conocemos sobre nuevas técnicas sobre las cosas nuevas que están sucediendo hay un intercambio incluso hasta cultural ¿verdad? con los compañeros con la gente siempre vamos a ver cosas nuevas en cada uno de estos adiestramientos aunque hayamos asistido perdón de forma ¿verdad? con otras personas muchos de ustedes han cogido ya algo de STEM posiblemente con otra persona yo espero que hayan aprendido algo ¿verdad? al menos con un enfoque diferente aunque sea el mismo contenido cada uno le da su toque personal su punto de vista y en ese sentido pues sí podemos compartir unos con otros y aprender de nuestros compañeros necesitamos tener una actitud positiva ellos van a acudir a nosotros con problemas pero si nosotros no tenemos la actitud positiva ni la motivación ni el deseo de que ellos se acerquen pues mira vamos a ser un maestro más el salón mío a mediodía no se cierra yo creo que ese salón yo lo cierro al final abro el candado por la mañana y al final es que lo cierro ni siquiera cuando voy a almorzar yo almorzo en el comedor escolar siempre hay estudiantes en mi salón cuando no tengo los del club de ingeniería es de programación cuando tengo los de la clase los de la próxima clase los que están buscando la computadora los que están haciendo algo ¿por qué? porque saben que es un sitio donde se les va a tratar bien saben que es un sitio donde ellos pueden acudir ese es su sitio ese es su STEM center no es simplemente ah la clase de STEM con fulano de tal por supuesto todos nosotros como maestros tenemos unas personas con quien nos llevamos mejor unos estudiantes con quien nos llevamos mejor otros ni siquiera se acercan pero el concepto es que la actitud positiva que nosotros mostremos va a atraer a nuestros estudiantes y va a querer que ellos estén en nuestro en nuestro salón gente perseverancia nos hace falta perseverancia no vamos a lograr todas las cosas desde la primera vez no siempre nos van a salir las cosas como planeamos pero el hecho de que cometamos errores que nos dicen es una prueba de que estamos tratando que no nos rindamos es importante ser reflexivo cuando reflexionamos en lo que hacemos mira esta parte me quedó bien como lo puedo mejorar en ocasiones yo les pregunto a ellos que parte les gustó más que parte no les gustó al final del año ponemos en la pizarra un recuento mira todos estos fueron los temas de las actividades que trabajamos en este salón cuál fue la que más le gustó que usted le quitaría para cuál de esas no les gustó que no le gustaría que yo le incluyera el año próximo y ellos no van a estar ahí porque cogen clases conmigo y se van pero eso me permite a mí saber cuáles son las tareas que a ellos más le gustó las que menos le gustó y plantearme a mí mismo qué hice bien cómo lo puedo mejorar así que tenemos entonces aquí la misma pregunta que hicimos anteriormente qué cualidad tienes y cuál debes prestarle más atención vamos a abrir la oportunidad al chat vamos a ver por aquí qué nos contestan bueno lo que veo la parte aquí de del chat ahora empezaron a entrar la 1 y la 5 la actitud positiva que bien algo de cada una perseverancia sí es importante es importante perseverancia ok parece que esa ha llamado la atención interés por aprender qué bien la actitud positiva es ser motivador eso es importantísimo ser innovadora qué bueno debemos tenerlas todas para trabajar STEM cada una ser más reflexiva nos quedan unos minutitos y quería compartir entonces cómo nosotros vamos a implementar STEM pues mira hace falta tener una certificación no no hace falta tener una certificación de STEM para poder comenzar a hacer la clase de STEM ahora noten aquí tiene nuevas intrusiones para complementar en su sala de clase del 1 al 9 ¿qué ve? nada ¿verdad? los números pues mira no hay un librito mágico no hay un libro de instrucciones podemos darle unas recomendaciones pero tal como hablamos ahorita ¿verdad? no se le va a dar a los estudiantes paso por paso ninguna plantilla pues en el caso de nosotros tampoco ahora el viaje de 1000 pasos de 1000 millas comienza con un solo paso lo importante es que empecemos poquito a poco esta es una escena de la película del zorro y se le enseñaba que él tuviera dominio de un radio pequeño y después fuera extendiendo su dominio a un radio mayor pues eso mismo le puedo recomendar comience con una actividad pequeña algo con lo que usted se sienta cómodo que pueda controlar no trate de cambiar toda su clase de la noche a la mañana Roma no se hizo en un día así que un maestro de STEM tampoco comience con una actividad que lo pueda adaptar pregúntale a sus estudiantes que actividad le gusta más esa actividad la puedes mejorar con STEM tal como lo mencionamos aquí haz conexión curricular con los otros compañeros si pudieras hacer una integración sería todavía mejor pero la parte de paso por paso satisfacer las deficiencias de desarrollo profesional y entonces aunque ya no nos queda mucho una fase de preguntas en lo que seguimos con las preguntas déjame hacer lo que había mencionado con ustedes que iba a buscar el link del libro para ponerlo aquí y compartirlo en el en el chat vamos a poner entonces por aquí el 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 link del libro ok dice por aquí en mi sala de clases para cada uno de los temas voy a realizar un modelo del tema que estoy trabajando para que haciendo puedan aprender aunque no hagan un plano de lo que van a hacer eso es STEM entiendo que sí si miramos el concepto de del modelo sí ahora si es que ellos están copiando el modelo ellos lo hacen en su casa y tú no sabes si ellos lo hicieron o de dónde lo sacaron pues posiblemente no sea la mejor estrategia pero si lo le piden los materiales para que ellos lo diseñan y lo hagan en el salón de clase tú puedas ver que realmente ellos están haciendo y diseñando entonces sí podríamos considerar los STEM Lisbeth menciona la parte de investigación en la medida en que sea posible todo eso va a depender de la edad de los estudiantes y los recursos a mí particularmente me resulta sumamente útil el que ellos puedan usar su teléfono para hacer investigación en internet depende los grados que tú enseñes esa parte desconozco no lo veo aquí en la información pero en la medida en que puedas hacer que ellos logren investigar o alguna computadora que puedas tener accesible estarías buscando una forma en la que ellos dominan lo que ellos se sienten cómodos cuando ellos tienen que leer mucho y escribir mucho ya pierden ya pierden el deseo por querer aprender sin embargo cuando utilizan la internet utilizan los medios tecnológicos se sienten más cómodos así como el PBL está implementando debería ser igual la forma de STEM me parece era una pregunta discúlpame es que lo seguí algo por aquí y perdí la déjame buscarla otra vez era un comentario ok muchos maestros oponen al cambio y STEM debería ser integrado en todas las clases así como el PBL sí sí perfecto mientras más personas podemos hacer la conexión con STEM mejor fíjense que mencionamos ahorita que sea interdisciplinario si podemos trabajar lograr esa unión con nuestros compañeros de hacerlo interdisciplinario estaríamos logrando mucho sí hay alguna otra pregunta bueno lo que veo verdad lo que escriben si tuvieran alguna otra pregunta quería mencionarles este es el primero de una serie de de talleres que voy a estar ofreciendo ya es la cuarta ocasión que tengo la oportunidad de trabajar con con G-Works me encanta lo que yo hago no solamente en el salón de clases sino también poder compartirlo con con ustedes así que les invitamos a que estén pendientes verdad sigamos el calendario 8 8 talleres con los que voy a estar trabajando este es el primero de ellos el enfoque que tengo para estos talleres es principalmente la parte de la tecnología y la ingeniería principalmente esas áreas porque son menos temas vamos a conseguir en el exterior la parte de trabajar como maestro de ciencia maestro de matemática es bastante común que podamos adquirir desarrollo profesional pero en pocas ocasiones tenemos énfasis en la tecnología y la ingeniería por eso para satisfacer la necesidad de muchos de nuestros compañeros los talleres míos van a estar enfocados particularmente en esos en esos temas así que gracias por la por la por la asistencia la asistencia Gracias.